¿Quién es J.D. Vance, el candidato a vicepresidente de Trump, que en el pasado lo había criticado duramente, llamándole el Hitler de los Estados Unidos? Pues amigos, la verdad que si a este señor le llamó Hitler de los Estados Unidos, yo el señor Carreras, en un programa en televisión como Juan Manuel Cao, me acuerdo en el 2015 que llamé a Donald Trump, que era un peligro también para los Estados Unidos. Y la verdad que me hizo, con el tiempo, cambiar de opinión. Dicen que rectificar es de sabios. Claro, claro, claro. Y con este, que es un hombre muy joven, un hombre de 39 años, o sea, que tenemos que pensar que Donald Trump prácticamente lo dobla en edad. 80. Lo dobla en edad y resulta que este señor tiene un libro que escribió el año 2016, que está siendo el primer, el número uno en ventas en Amazon. En el que, a través de un libro prácticamente biográfico, este señor nos explica las razones del porqué ese mundo que ha sido durante muchos años postergado, discriminado, de alguna manera segregado dentro de ese gran estado, que son los Estados Unidos de América, que es el mundo rural, ha reaccionado a favor de Trump. Y ha mantenido, se ha sentido identificado con el discurso de Donald Trump, con la identidad de Donald Trump, y ha producido el cambio que lo llevó a la presidencia, a la primera presidencia. Entonces, porque evidentemente después de lo que ha pasado, yo creo que no hay duda, o sea, Trump va a ganar las elecciones. Y bueno, este hombre, con 40 años, no llega a los 40 años, bueno, pues ha descubierto, ha descubierto con un lenguaje muy sencillo, es un libro que no tiene pretensiones académicas, ni nada que se le parezca, ¿no? Simplemente cuenta una realidad. Y es una realidad que no es extraña a lo que nos ha pasado en Europa. En Europa, el mundo rural se está quejando. Hombre, lo están destruyendo. Lo están destruyendo. La bendita Agenda 2030, que va dirigida a desposeer ya de los valores de la vida rural, pero no solo de los valores, a acabar. A la destrucción. A la destrucción del mundo rural. Entonces, va a ser muy interesante esta dupla de Donald Trump con David Vance, porque pueden pasar cosas que nos puedan dar luz hacia dónde podemos ir de verdad, ¿no?